Muchas gracias, buenas noches a todos, Arroyitos y amigos. La verdad, muy linda fiesta y casi estamos seis años y lo hacemos la fiesta. Con la gente, con el intendente Mauricio, con la comisión, la gente de Arroyito. Y la verdad, muy linda. Usted todos los años ha participado de este evento, siempre año tras año firmes aquí con su puesto, ofreciendo su comida típica. Sí, nosotros cuando empezaron la fiesta, nosotros primero yo, Luis también, también, Beruano, Croacia también, otros estanes también están para allá. La fiesta es muy linda y queremos que siga siempre, cada año, porque ahora ya es nacional la fiesta. Y nosotros ofrecemos también la comida árabe, este es el shawarma, el plato, comida árabe, carne, bola de lomo, condimentada árabe, vacumbán árabe, perjil, cebolla, tomate y salsa suave. Le mando un saludo a todos mis amigos Arroyito. Nos preparamos convenientemente con todos los estilos que siempre están acostumbrados a tomar en nuestra casa para que lo puedan tener acá. Queríamos estar presentes en esta fiesta también, obviamente. ¿Cómo la viven ustedes a la fiesta como vecinos, además de ofrecer y demostrar su emprendimiento? Bueno, con el mismo entusiasmo que todos, ¿no es cierto? Este es un momento único del año. Y bueno, entendemos que es una expresión de arte, de todo lo nuestro, y más un día como hoy, en este aniversario. Bueno, empezamos desde el jueves a picar todo y nos está yendo muy bien. ¿El menú cómo fue pensado este año? ¿Qué opciones hay? El año pasado también tuvimos lo mismo, tacos y lómitos mexicanos. ¿Y el hecho de recaudar fondos para ustedes, qué destino le van a dar a este dinero? Si no me equivoco son para los trajes. Sí, contentísima, porque estamos para nosotras, haciendo esto para nosotras y para toda la comparsa. Tenemos un menú ahora que es un sándwich chileno, que se ofrece con verdura, está bien puestito, está saliendo muy, muy bien. Anoche trajimos dos patas, es como la pata flameada de cerdo, se hace con eso y trajimos dos, se vendieron las dos. Y ahora se está vendiendo muy, muy bien. Sí, continuamos con Uruguay, solamente que esta vez es un poco más práctico con los sándwiches, porque dado a veces la situación, pero muy bien, muy buena convocatoria de gente y la gente se acerca a comprar a todos los estanes. Siempre trabajamos sin fines de lucro y por ahí, bueno, este tipo de evento, la gran convocatoria, nos ayuda un montón a nivel institucional de poder ayudar a nuestros centros, cada uno en sus respectivas instituciones. Gracias. 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 Gracias.